Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Warcraft 3 Reforged Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos, ya sabéis, en la campaña de los orcos Hoy toca el cazador de sombras Misión bastante complicada, ¿vale? Tenemos que enfrentarnos a un tío muy duro que se llama Cenarius, de los elfos Es nivel 10, tiene más de 3.500 de vida y pega como un maldito camión Así que... Esperaos una de las misiones más difíciles yo creo hasta ahora No sé cuánto tiempo me va a llevar hacerla, pero bueno Yo supongo que como mucho, 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 muchísimo, unos 50 minutos, ¿vale? Pero bueno, va a ser bastante emocionante, así que poneos cómodos, desearme suerte Y vamos allá, vamos a darle mucha caña porque este tío es muy, 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 muy duro Creo que el interludio ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿vale? Aún así vamos a verlo, a repasarlo, ya sabéis que me gusta verlo varias veces, soy un poco masoca Y poquito más en el cazador de sombras A la mañana siguiente en los sombríos bosques de Valle Fresno La movida es, básicamente, que como la ligamos en la misión anterior En el bosque de los elfos nocturnos en Kalimdor, en Valle Fresno Pues, básicamente, lo que las elfas nocturnas han hecho ha sido chivarse Se han chivado, han dicho, papá, me están pegando Y entonces, ¿a quién han llamado? Altito Cenarius Y Cenarius, pues eso, mete como un camión Está considerado una especie como de dios Y es tremendo el tío Ahora lo vais a ver ¿Quién osa profanar esta tierra ancestral? ¿Quién osa desafiar la ira de Cenarius y de los elfos de la noche? ¡Que comience la batalla! ¡El bosque está cobrando vida! ¡Nos atacan! ¡Están atacando nuestra base! Bueno, pistachos, antes de nada, deciros que todas estas bases Circundantes van a caer Irremediablemente Es imposible que las podamos salvar, ¿vale? Aparte que apenas tienen nada Así que vamos a centrarnos en la nuestra Esta de aquí Y poquito más, la verdad Como mucho expandir aquí Y ya está, ¿vale? Así que, no sé Vamos a hacer un par de trabajadores Vamos a clicar a estos en el control 1 Jefe de guerra Y poquito más Lo que digas Mira Tenemos una unidad nueva súper importante Que es este tío Este tío Este tío mete Mete totems de curación súper buenos Súper útiles ¡Tenemos que replegarnos hasta la otra orilla del río! A ver ¡Están atacando nuestra base! Yo creo que van a venir por aquí Porque por aquí no creo que vengan Listo para la acción Porque me da la sensación De que aquí tendrían que venir por barco Y no lo van a hacer ¿Vale? Pero sí que podrían venir por aquí Yo creo que tenemos que defender Como dos frentes ¿Vale? Va a estar un poquillo complicado esto, ¿eh? Yo creo A ver Vamos a hacer trabajadores Que vayan a por el tema de la madera Derroté a los de vuestra especie Hace eones Y volveré a hacerlo Vale Vamos a Llenar esto un poco de torres, tíos No sé Me da un poco de miedo esta misión, ¿eh? Me parece que van a ser muy tochos Vamos a tener que soportar Ataques súper potentes No sé Vamos a llenarlo todo un poquillo de torres Y no sé qué más, la verdad Van a venir por aquí Por ese frente, ¿vale? Bueno, ya más o menos sabiendo Por dónde van a ir los tiros Ya veis que están reventando todo Y se están haciendo chabolos ¿Vale? Escenarios ahora estarán por aquí Fijaos el tío 3.600 111 167 O sea, pega una maldita barbaridad Y viene para acá, para abajo Jeje Pues estamos, Don A ver ¿Nos ponimos ya o cómo va? Al tajo Estamos fuera, ¿eh? Como vengan, se acabó Listo para la acción Lo haré encantado Puedo hacerlo Estamos buenísima, ¿eh? Como vengan Lo haré encantado Están atacando nuestra base Al tajo Trabajo terminado Lo haré encantado Vale, bueno, están Están atacando a la de abajo, ¿vale? Mientras ellos van atacando Lo mejor que podemos hacer nosotros Es ir preparándonos Básicamente No podéis derrotarme Soy el corazón de la tierra Vamos a hacer la otra mina, tíos Vamos a hacer la otra mina A ver si somos capaces de De empezar a hacerla Y deberíamos ir haciendo Haciendo ejército ya ¿Esto qué es? Mejorar la capacidad de luchar De los brutos Y les otorgación de vida Y tres de daño De ataque adicional Eso es muy tocho, ¿eh? Pistachos Deberíamos hacerlo Y vamos a ir haciendo Algún que otro grunt Esta mina Tiene bastante oro Bien ¿Qué quieres? Tres ochenta y cinco Estos Estos siguen aquí A hostias Vale Trabajo terminado Van a venir quimeras Las quimeras son un problema Muy grave Muy serio Porque pegan muy fuerte A edificios Morín Las quimeras van a ser Un problema tremendo, ¿eh? O sea, como vengan a atacar quimeras Yo no sé qué coño voy a hacer Vamos a pasarlo muy mal Pero bueno Hazte la base ahí Bueno, la van a romper mil veces Pero hay que intentarlo Investigación completada Necesitamos más Ahora, guerreros míos Expulsad a esas bestias Yo velaré por vosotros Desde el bosque Vale Parece ser que él no se va a unir al ataque Cosa que me alivia Bastante Porque si este tío Hostia, puta Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Que nos pueden masacrar A todo el mundo No somos capaces Yo creo Están matándome al codo No tengo manera de arreglar esto, ¿eh? Hostias, que me muero Hostias, ¿y cómo logro sobrevivir? Esto es imposible Es imposible No me da tiempo ¿Cómo hacemos esto, tío? Creo que esto tenía que pasar, ¿eh? Es imposible sobrevivir Es que si no ¿Cómo logramos evitar esto, tío? Por fin Lo pensaré Mata Están atacando nuestra base Por fin Trabajo terminado Lo que digas Acto invisible Déjame en paz ¿Vas a seguir matándome todo O cómo va? La puta quimera, tío Me está reventando viva Jefe de guerra Vale No puedo esperar Vente aquí, vente aquí Vamos a intentar atraerla No Jefe de guerra Vamos a hacer tiempo Con el señuelo este Lo pensaré Por fin Es que de que salga Madre mía Me lo van a matar Es que es la única manera Que tengo de sobrevivir A esto, tío Eso me ocurre otra cosa Trabajo terminado Venganza por Zulji Trabajo terminado Buah, tío Es que esto ¿Cómo repeles este ataque? Es que me parece Una salvajada Tengo que hacer algo Me parece una salvajada esto, eh Vamos, por favor Jefe de guerra Vamos Esa quimera Fuera Venga Uf, tío No sé Me parecía imposible aguantar, eh Grito infernal Siento un poder oscuro Procedente del bosque Puede ser la clave Para destruir Ocenario Trabajo terminado Vamos a hacer solamente una Una esta de torres, vale Vamos a hacer solamente una ristra de torres Una única ristra de torres Lo haré encantado No puedo esperar más Madre mía, tío No sé No sé cómo lo vamos a hacer Esta misión es muy difícil Muy chunga No sé cómo lo vamos a hacer Francamente Más me vale Más me vale ir sacando unidades Ir haciendo cosas, eh Porque, uf Y hay que estudiar esto Listo para la acción Necesitamos más oro Ya, ya lo sé Sácame un codo, por favor Tenemos 13.000 de madera Una barbaridad Muchísima Trabajo terminado Vale, tenemos que llegar aquí, vale Listo para la acción Trabajo terminado Hay que ir hacia aquí arriba Y tenemos que Lo que pasa Lo que me da miedo es Hay que garantizar Las defensas de la base Vale Porque si no Ya os digo yo Que lo vamos a pasar muy mal Pero muy mal Venga Investigación completada Sácame Grund, por favor Lo bueno es que tenemos Bastantes madrigueras Y bastantes cositas Sácame más trabajadores Por favor Investigación completada Vale Estos tres ¿Por qué están parados? ¿Listo para la acción? ¿Tengo que hacer algo? Venir aquí Trabajo terminado Sí A ver Trabajo terminado Cuartel Madriguera Yo creo que está todo ¿No? Vamos a hacer un segundo cuartel Al tajo Vamos a poner a este tío Lo haré encantado A que haga más torres Puedo hacerlo Al tajo Vale Y este que haga otras tantas ¿Vale? Este que haga aquí 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 Y aquí Y ahí Más o menos Vale Y luego os vais a quedar aquí Al tajo Y tú Te vas a venir aquí Y te vas a marcar Otras tantas Torres Al tajo No sé si nos va a dar tiempo Antes de que vengan a atacar Yo creo que ni de coña Pero bueno Trabajo terminado Bueno Mientras tanto Vamos a sacar unidades Vamos a hacer lo mejor que podamos Con lo que tenemos Y ya está Estudiam esto Esto también Que es importante Sacamos un par de tíos Estamos con las dos minas a full O sea que bueno Deberíamos tardar poco Más o menos En hacer un ejército Interesante Pero bueno Veremos Trabajo terminado Vamos a empezar a hacer Trabajo terminado Ataque yo creo Defend Todo Están atacando nuestra base No puedo esperar más Vale Este ataque es mucho más Comprensivo O sea comprensible Bien Esto es más razonable Esto es un ataque Mucho más razonable Tú Vente aquí Lo haré encantado Vente aquí Y después te pones a curar Venga vamos Estamos bien Estamos bien Mientras no venga el cabrón de escenarios A molestar Estamos bien Venga vamos Más trepadas en la clave Para matar a escenarios Son barricadas Esto en realidad Pero bueno Deja la barricada Si es que la barricada No va a haber No va a haber nada Trabajo terminado No puedo esperar más Hazte aquí esto Hazte un carrito Que creo que lo vamos a necesitar Que fue de guerra Y Hazte un par de grunt más No un par de grunt no Solo uno Solo uno más Y haz otro chaman aquí Venga vamos bien Estamos muy bien Que hacer tíos de estos también Bastantes Necesitamos más oro Ya ya lo sé Por partes Por partes Esto es igual Estos que se pongan a sacar Yo creo que madera No nos va a hacer falta Pero bueno Vamos a poner a estos tíos En la madera Si acaso Nos la fundiéramos O algo así Esto me parece un poco absurdo Porque ellas pegan Bastanta distancia O sea que no lo voy a estudiar En principio Vale vamos Ojo Arriba 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 Es arriba Aquí Vale 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 No estamos bien Estamos bien No me vais Venga Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Podrían venir también por aquí Por el centro Y estaríamos bastante jodidos Porque no tenemos defensas Así que Tuvente para cabalgar Tuvente para acá muchacho Tormenta, tierra y fuego Atended mi llamada Venga Puedo hacerlo Colócate aquí unas cuantas Que luego van a venir por aquí Por grifos Quimeras y mierda Si no me apetece Ok Venga Puedo hacerlo No te quedes encerrado Que nos conocemos Trabajo terminado Ok Vistos para cabalgar Puedo hacerlo Vale Bien Cementa, tierra y fuego Atended mi llamada Lo haré encantado Investigación Como he de hacerlo Venga vale Estamos bien Yo pienso que más o menos Esto empieza a estar protegido Trabajo terminado Empieza a tener otro color Y esto igual Trabajo terminado Esto empieza a tener otro color ya El que venga por aquí Se va a llevar una lluvia de flechas Para cabalgar Que va a alucinar en colores Hazme otra bestia codo por aquí Venga Mejoras van bien Todo va bien Pillaje también Lo queremos Esto Trabajo terminado Jefe de guerra Este va a ser el control 1 Vale Vale Necesito esto Esto es la clave Vale Aumenta la velocidad de ataque De una unidad Amistos son 40% Y su velocidad de movimiento Un 25% Dura 60 segundos Esto es la maldita clave Es lo que hay que hacer Tú repara Porfa Ya que estás Vale Deberíamos hacer incluso Otro edificio de mejoras Trabajo terminado Por aquí Por esta zona Lo haré encantado Trabajo terminado Trabajo terminado Venga va Esto va bien Investigación completada Esto va muy bien Aquí no hay nadie reparando Podríamos traer a uno de los que Este 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 que se venga para acá Puedo hacerlo Venga Esto va bien Trabajo terminado Va muy bien Va muy 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 bien Vamos a sacar más tíos de estos No Jabalineros Jabalineros Por aquí Necesitamos más oro Investigación completada Venga Ahora los jabalineros Están potenciados Tienen más Tienen más daño Es que estos tíos Ojo cuidado Son importantes aquí En esta misión A ver Trabajo terminado Este yo creo que es el Campamento fuerte Donde está Scenarios Y luego hay tres Secundarios Trabajo terminado Esto está controlado Esto está absolutamente Controlado Y aquí también Ven aquí No te vayas Ven aquí Que te voy a mandar más Deberes Ok Trabajo terminado Trabajo terminado Y luego te vas a quedar ahí Preparando Vamos Ya queda menos Sí Lo haré encantado Venga bien Va bien esto Va muy bien Este sigue aquí currando Igual Después de eso Te vas a quedar ahí Y te vas a poner a reparar Perfecto Aquí Ponte aquí detrás Vale Nos vamos a ir En breve Con el ejército Número Uno No puedo esperar más Aquí Al norte Por fin Parece que los ataques Ya empiezan a ser un poquito más Más tranquilos Vale Vamos a empezar a hacer mejoras Estas aquí Estas dos Aquí Los pinchos Por ejemplo Venga Estamos bien ¿Dónde no puedo construir? Supongo que aquí ¿Verdad? Trabajo terminado Ah no Aquí sí ¿Y dónde no puedo? Nos atacas Venga por ellos Venga por ellos Ojo 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 Vale Vamos a ver Porque yo por aquí Antes tenía un tío ¿Dónde está? ¿Murió? Sí Creo que se me murió Vamos a hacer un tío De estos Vamos a hacer un tío De estos Para curar y tal Ah tío Me equivoco de tecla Lo que digas Lo pensaré Vale Trabajo terminado Investigación completada Lo pensaré Trabajo terminado ¿Alguien ha pedido un médico? Sí Yo le he pedido un médico No me lo mates No me lo mates Investigación completada No me lo matéis Vale Por fin Calma Hola Hola hermoso Dame dos de estos No puedo esperar más ¿Alguien ha muerto? Jefe de guerra Sí Alguien ha muerto No sé quién Bueno Bueno está bien No pasa nada Vamos Venga por ellos Que le peguen a Grom Me da un poco igual La verdad Nadie sobrevivirá Pociona antigua Por fin Inmunidad a los hechizos mágicos Durante 15 segundos Eso no está mal Eso está bien Venga por ellos Están atacando nuestra base Atacan la base Estamos bien Los atacan Estamos muy 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 bien Vale bien Investigación completada Venga Estamos bien Aquí han dejado algo Zarpas Zarpas del 9 Bien Lo que digas Está perfecto Lo pensaré Vamos a seguir haciendo unidades Fuera coña Vamos a seguir haciendo Trabajo terminado Unos Grom Vamos a seguir haciendo por aquí Parece razonable Vamos Muchachos Sátiros Podría subir de nivel Grom Estaría muy bien Venga Gema de salud Mi vida por la horda Lo que digas Esto que hace Uy perdón Que se me va La pantalla Aumenta los puntos de vida El oro en 300 puntos Uff Lo pensaré Pues hombre Eso ayuda bastante Por fin Lo pensaré Entrar aquí En el portal Vale Trabajo terminado Ya estamos todos Lo que digas Por fin Vamos Adelante Adelante Poción de sanación Ojo aquí Cuidado Bien Perfecto Estamos Muy fuertes El problema No va a ser defender Por lo que estoy viendo El problema va a ser Atacar Atacar va a ser Bastante más complicado Vale Vamos allá Poco a poco Lo pensaré ¿Dónde está Grom? El último Lo que digas Vamos A por ellos Aquí a lo mejor Pierdo a alguien Pero bueno Orbe de fuego Tómate la poción de vida Coge el orbe de fuego Súper importante Lo pensaré Por fin Vale Grom está muy fuerte Ahora ¿Cómo aguantan los Grom Tío? Qué malditas bestias De matar Venga Aguantar ahí Necesitamos más madrigueras Necesitamos más madrigueras Venga Vamos a hacer un inciso Un momento Tengo que hacer algo No 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 Sí A ver Madrigueras 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 Aquí Pues hazte Yo que sé Estratégicamente Un par por aquí Lo haré encantado Por ejemplo Hay otra aquí Con eso es suficiente Volvemos Toda esta zona Así como blanquecina Porque hay como cosas blancas Da igual Vamos para adelante Nos queda poca vida Pero tampoco tenemos Que avanzar mucho más La verdad Eso Grom el primero Por fin Ojo Fuente de vida Buenísima Siempre me olvido De que con el codo Me puedo Me puedo comer a la gente Tío Se me olvida siempre Vale Estamos bien Estamos muy bien Estamos muy 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 bien ¿Qué quieres? Estamos muy bien Tío Estamos muy bien defendidos Estupendo Yo creo que la tenemos Muy controlada La misión El tío Al que le mandaba Hacer las madrigueras ¿Por qué no Las está haciendo? Ah Porque está aquí terminando Trabajo terminado Vale Estamos en 100 de manuten Yo creo que a más de 100 No va a subir O sea que todo esto Es inútil lo que le he mandado Pero bueno Que lo vaya haciendo Pinchos Tenemos también Todas las mejoras Creo Están atacando Nuestra base Nada Estáis muertas Me he calentado Con las torres Yo creo Me he calentado Que te cagas Bueno Yo creo que el Campamento más básico Va a ser este Me imagino El segundo Yo creo que va a ser este Creo El tercero Va a ser este No estoy seguro Y el más chungo Va a ser evidentemente Este que aquí No va a esperar escenarios Así que bueno Vamos viendo A ver No Movimiento No Formación de ataque Porfa Los grum Primero Por fin Trabajo terminado Vamos Lo pensaré A ver que hace un ejército Muy gordo Los señores de fuego Nos encargaron Proteger este pozo No sois dignos De beber De estas aguas oscuras No sé quién eres Ni a quién sirves Pero nadie Se interpondrá En mi camino Vamos Bien Anillo de protección 3 Ahora hay que ver Qué quitamos Zarpas de 9 No me gustaría La verdad A lo mejor La pota es de agilidad De la fuente Emana un gran poder Pero a pez Da una maldición Demoníaca Yo ya estoy maldito Si tengo que beberte Esta agua Para derrotar a Cenarius Lo haré No Eso va contra las enseñanzas Del jefe de guerra No podemos permitir Que la ira Vuelva a dominarnos No Hay que abrazarla Como nunca antes Tenemos que convertirnos En las máquinas de destrucción Que debíamos ser ¡Sí! Siento de nuevo el poder Adelante mis guerreros Querédte las aguas oscuras Y renaceréis Ojito 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 Porque nos acabamos De poner muy fuertes Mirad el daño 45-67 más 25 Armadura 7 Es una barbaridad Guíame Trabajo terminado Nos acabamos de poner Adelid Este es el Grund 880-28-40 Más 7 O sea Locura No puedo esperar más A ver Si yo le quito las botas De agilidad ¿Cuánto me resta de ataque? Nada Lo que digas Nada Absolutamente nada Por fin Es que estas que hacen Lo que digas Aumenta la velocidad de movimiento Es que esto me da un poco igual La verdad Por fin Inmunidad a los hechizos mágicos Eso puede ser interesante Pergamino por toda la base Estas criaturas luchan con ferocidad Y su semidiós sigue acechando en el bosque No podemos derrotarlo Eres débil, cobarde Nadie es invencible Si queremos vivir Ese Cenarius tiene que morir Vale Todos estos también están hasta arriba ¿Qué? Los troll no Trabajo terminado Han movido solo los orcos Oigo la llamada Si tío Solo los orcos Bueno pues iremos con unidades orcas ¿Necesitas algo? Y ya está El codo también Que bueno tío Bueno pues nada Iremos a golpe de Esto hay que hacerlo a golpe de Grundy Y ya está Yo creo eh Grundy y brujos Brujos de estos ¿Cómo puedo ayudar? Hostia La han cambiado las habilidades eh Lanza una descarga ignia Que aturde a la unidad enemiga seleccionada Esto a lo mejor si lo puedo tirar a Cenarius No lo sé ¿Y esto? Velocidad de ataque a una unidad seleccionada 75% Pero drena 4 puntos de vida Por segundo Esto lo tenían los necromantes de los muertos Esto si se lo tiro a A Grom La puedo liar eh Y entorpecer Reduce la velocidad de movimiento De la unidad enemiga seleccionada Un 75% Su velocidad de ataque un 50% Y su daño un 50% Esto hay que tirárselo a Cenarius Si o si Fundamental Oh oh Un carro Muévete Muévete Que está aquí el carro jodiendo Me van a matar al peón Ya me lo han matado Moveros Moveros por favor ¿Qué estáis haciendo? Sí Venga Vamos A partir de aquí Tú te quedas a reparar Ok Hay que tener mucho cuidado Con esos carros Vale El equipo 1 Que se venga para acá Por fin Vale Y vosotros ¿Necesitas algo? Vais a tirar aquí otra vez Estamos a punto de atacar ya eh Estamos a punto de atacar Vamos a hacer un ataque de los buenos Vale La exclamación esta está aquí Y yo creo que Cenarius está exactamente en esta ubicación ¿Vale? Las misiones son Matar Cenarius Vale Hay que quitarse primero los campamentos adyacentes Eso seguro Eso seguro Vamos a esperar que venga el primer equipo Que viene por aquí Vamos a hacer un par de brujos de estos más Yo creo Bueno Brujos de estos No sé si brujos de estos Porque claro Los brujos estos ahora tienen habilidades activadas Todo Están atacando nuestra base Qué pesados sois Coño Venga Ya está Son muy pesados Vamos tío ¿A dónde quieres que vaya? Necesita Mi ayuda Vale Están curados Sí ¿No? Más o menos Vale Lo pensaré Pues a este primer equipo Le vamos a añadir algún grunt Un par de ellos De hecho Creo que estos dos estaría bien ¿Qué quieres? Esto va a ser el equipo uno No puedo esperar más Vale Y aquí me sale el equipo dos Sí jefe ¿Llevamos con la bestia codo? Sí Pues esto es el equipo dos Tal cual Y ahora con el uno Nos vamos a ir aquí a la puerta de la base Y con el dos también Jefe de guerra Nos movemos Venga Si no le matamos con esto ya No sé Con qué lo vamos a hacer Y aquí Vete sacándome más 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 grunt Vamos No puedo esperar más Coño Pero el carro primero no tío Son muy complicados eh De verdad Móvite anda Chefe de guerra Venga Vamos 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 Mira me están arreglando el carro Qué majo eres tío Eres más majo Mi vida por la horda Vale Estamos a tope de manutención No pasa nada A ver Venís O cómo va Y tú igual Tío Tío De verdad La bestia codo esta es un poco tonta eh Venga Muévete No puedo esperar más Al ataque Por fin Pero espérate Por el centro no Hay que ir por arriba Por lo que digas Por arriba Por arriba Por arriba Eso es El 2 que vaya veniendo ya también Sí jefe Jefe de guerra Venga Estamos cerca Estamos muy cerca Lo pensaré A por ellos Están atacando nuestra base Por la horda Venga Vamos Están atacando nuestra base Vamos Grom Joder cómo meten ¿No? Meten muy fuerte Estos tíos ¿Qué está pasando aquí? Un carro de mierda Me está reventando Adalik Hora de matar Vale Me ha tomado un par de torres No pasa nada Sí Mi vida Porra Venga Los Grom Está atacando al trabajador Los atacan Venga Estamos bien Estamos bien por ahí ¿Qué quieres? Hay que andar todo el rato frustrando sus ataques tío Porque si no Venga Estamos bien Estamos bien Eso hemos reventado Venga Con el primer ejército Al campamento del centro Espera, espera, espera Se lo habéis dejado esto ¿Aquí qué habrá tío? Aquí tiene que haber algo interesante Tirar pa'lante ¿Qué hay aquí? Aquí tiene que haber algo No entiendo Ha sonado algo Oh Colgante de maná Hostia Lo pensaré ¿Y cómo llego allí? Por fin Qué cachonde ¿Y cómo llego allí? Oh Mierda Vale Bueno A ver Un colgante de maná No puedo esperar más Tampoco es que No sé Hombre El cambio de esta poción Estaría bien Pero vamos Creo que se va a quedar ahí Ojo Scenarios Sois igual de insensatos Y sanguinarios Que ellos Derroté a los de vuestra especie Hace eones Y volveré a hacerlo Cabrón tío Es que no le quitamos vida Venga vamos Grom hijo Tú el último Como siempre ¿Para qué cambiar? ¿Dónde está Grom? Por fin Vamos Nos lo hacemos ¿Eh? Vamos Lo matamos ¿Eh? A tomar por culo Ya está Los gritos de guerra Han triunfado Pues ya está ¿No? Buah No he tenido ni que reventar Los otros campamentos Hola Bueno pues ya está Joder Ha sido corta en el fondo Hola de nuevo Gromas Manoroth No puede ser He venido a llevaros a ti Y a tus hermanos De vuelta al redil Aunque los orcos Le hayáis fallado A la legión ardiente En el pasado Ahora nos volveréis A servir No Somos Libres Estúpida y patética Criatura Yo soy la ira De tu corazón Yo soy la furia De tus pensamientos Fui yo Quien os dio El poder De traer el caos A este mundo Y eso es lo que haréis Por el vacío Infinito Bueno pues al final Manoroth Ha salido con la suya Es que Grom es un poquito Retrasado la verdad Pero bueno Era mucho más fácil Irse de allí tío Y no enfrentarse a escenarios Bueno en fin Vamos a ver Cuál sería La siguiente misión Vale Tiene buena pinta El dominio de los jinetes Del viento Bien Nos van a dar una unidad Muy necesaria Que es el Wyvern Y es un poco La única unidad aérea Que medio merece La pena De los orcos En ese mismo momento Cerca de la base De la cima Del espolón Supongo que ahora Nos va a contar Un poquito algo Sobre Zral Vamos a continuar Un poco la historia De Zral Humanos Jefe de guerra Hemos explorado la cima Como ordenaste Los humanos Han establecido fortificaciones Por todo el camino Que lleva a la cumbre ¿Qué estarán tramando? Si querían luchar Han tenido oportunidades De sobra Hasta ahora Isnealó porá Joven jefe de guerra Kern ¿Qué estáis haciendo aquí? Nuestra deuda Con los orcos Solo puede saldarse Con sangre Hemos venido A ayudaros A llegar al oráculo Aunque esos pieles rosas Cubiertos de metal Parecen peligrosos Esos pieles rosas Se llaman humanos Son nuestros enemigos Del otro lado del mar Parecen decididos A mantenernos alejados De la cumbre La sabiduría del oráculo Nos pertenece a todos Quizá los dracoleones De la zona Puedan sernos útiles No les gustan Los intrusos hostiles Dracoleones Los llaman aquí Son los weaver ¿Vale? Bueno Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Pistachos Francamente pensé Que la misión de escenarios Iba a ser mucho más complicada A ver No nos quedaba tampoco mucho La teníamos controlada Era ya terminar De reventar el resto de Pues vamos a poner Los lobos Antes que el terremoto Yo creo Llamarme loco Pero es que esto No me hace tanta gracia Para reventar estructuras Está bien Pero Es que no sé Vamos a poner el terremoto Pero Los lobos al 3 Ojo cuidado Bueno En cualquier caso Vamos a terminar la partida ¿Vale? No sé Yo pensé que íbamos a sufrir Mucho más con la de escenarios Me Recordaba yo a escenarios Mucho 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 más duros Es verdad que Venía prácticamente solo Y se atopaba con dos ejércitos ¿Vale? O sea que Realmente hemos tenido mucha suerte Y en el fondo La inmensa mayoría de las veces Lo que te toca es Limpiar los tres campamentos Y luego ya Sacar escenarios Y a veces A la que estás atacando Uno de los campamentos El tío viene a defenderlo Y claro Es un problema Porque Te tienes que enfrentar A todo el campamento Y a escenarios Y ahí sí que te parte Por la mitad Y es Cuesta La verdad Hemos tenido mucha potra De matarle justo a la contra Nos hemos perdido Un colgante de maná Con Con Grom Pero bueno No me preocupa mucho La verdad El colgante de maná Pues me Aparte que creo Que no vamos a utilizar A Grom mucho más En la campaña O sea que Pues ya está ¿Vale? Nada más pistachos Nos vemos en el siguiente Capitulazo Espero que os esté gustando Muchísimo la serie Y nada más Nos vemos en el siguiente ¿Vale? Con respecto a los próximos Estrenos Tengo pendiente Subir Ori And the Wild of the Wisp ¿Vale? Que es el Segundo juego de Ori El Ori 2 Que sale me parece El 11 de Marzo Y luego también Muy cerquita No sé si por el 20 Aproximadamente de Marzo También el Doom Eternal ¿Vale? Esos son los dos siguientes Estrenos Que tengo pensado subir Y de momento Pues nada Seguir disfrutando Con Seline también Y con Child of Light Los fines de semana Ya sabéis La serie de fines de semana Nada más Nos vemos en el siguiente Capitulazo Pistachos Hasta luego Chao